Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último video de esta serie, si le puedo llamar así, que se ha titulado productos que recomiendo, porque en verdad fueron varios que he estado probando en este mes o en un mes, dos meses quizás, y me han gustado mucho, pero se ha alargado bastante, así que decidí hacerlo en tres partes y hoy voy a hablar de cosméticos, aquí está la traviesa bella conmigo y si me ven vestida igual y arreglada igual es porque estoy grabando el mismo día. Vamos a comenzar ya con el video. Muy bien, y quizá noten que no traigo color en mis labios y es porque quiero enseñarles unos labiales que me han gustado mucho. Ya sé que siempre digo esto, pero es que me han gustado mucho y ¿qué le voy a hacer? Pero antes de eso les voy a hablar de este exfoliante de la marca Mary Kay. Me gusta mucho porque puedes limpiar tus labios, exfoliar tus labios, ves que de repente tienes grietas o tienes mucha resequedad por el frío o por lo que sea y esta parte de ser una mascarilla que te hidrata, contiene esferitas que te ayudan a exfoliar tus labios, la tienes que dejar de uno a dos minutos en tus labios, luego removerla y proceder a ponerte un hidratante si es que tú quieres, pero esta ya lo trae, o tu lápiz labial, tu lipstick. La recomiendo mucho, 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 me gusta como deja la sensación en los labios. Si tú estás buscando una mascarilla esta, la puedes encontrar en cualquier lugar porque en todos los lugares hay personas que venden productos de Mary Kay y está económica, creo que costó 70 y algo de pesos. Ve ya, te quiero pero eres muy inquieta. Ok, y una vez que ya hayas limpiado, hidratado y exfoliado tus labios, puedes ponerte el labial, como te decía, de tu preferencia y yo les quiero presentar estos labiales, bueno es la línea en sí la que me ha gustado mucho, que se llama Amour Made y son de Milani, es esta presentación que es como si fuera gloss color, pero secan en mate. Wow, para mí han sido magníficos porque, no saben, es como una crema que tú te aplicas con color en tus labios y seca en mate, pero no te cuartea los labios, no te los parte como otros labiales mate que he probado. La textura, la consistencia es muy, muy padrísima, muy cremosa. Además que el aplicador me gusta mucho. Me gusta porque el aplicador es muy planito, como si fuera una palita que ayuda a distribuir perfectamente el producto en tus labios, además de que no necesitas delineador con estos porque el aplicador es ideal para delinearte los labios. El color, la pigmentación, el aroma, es todo perfecto. Hice un video precisamente con este labial que se llama Desire, es el 06, el video donde más o menos se titula como Maquillate Conmigo, lo hice hace como tres videos anteriores, lo pueden revisar, se los dejo aquí abajo y fue este el que usé, me encantó. Y no tengo labial porque me quiero aplicar uno de estos, sirve que ustedes ven cuál es la consistencia. El primero que compré fue este que se llama Crush, que es el 01 y el último que compré fue el 03 que se llama Beloved o algo así. Este es un color rosita que, rosita coral café, lo comparan mucho, ¿saben con cuál? Con el labial de Kat Von D, el famoso Lolita. Así que si ustedes no pudieron encontrar porque se agotó muy rápido, se ha agotado Lolita, pueden optar por este de Milani, el 03, o es el duplicado de Lolita. Muy bien, tengo por aquí también delineadores. Estos son de la marca NYX, los usé también en ese video que se llama Maquillate Conmigo, donde hice un delineado, una mitad negro y la otra mitad blanco. Si les interesa, pueden revisarlo. Usé estos, me gustaron mucho porque yo no soy experta en delinearme. La verdad es que ni en el maquillaje lo soy. Estoy aprendiendo al igual que ustedes y me gusta compartir, pero estos delineadores me han facilitado la existencia. El aplicador es muy, muy finito. No es rígido como otros que son en tipo plumón. Este es muy, muy suave, de tal forma que tú lo puedes manejar a tu libre antojo y puedes darte la forma que tú quieras, de manera fácil. Si tú, como yo, eres principiante en esto, te recomiendo este de NYX, que se llama Beige Liquid Lighter. Es el negro, por ahí está el blanco. Ambos son muy, muy buenos y de verdad te facilita mucho, mucho la aplicación. No sé, como que esto te da una ventaja sobre otros delineadores. No sé cómo explicarlo, pero si eres principiante, de verdad, estos te pueden salvar la vida. Y por aquí tengo tres delineadores más. Estos los compré en Sally Beauty y estos me gustan mucho porque son delineadores que contienen shimmer, contienen glitter, contienen brillitos. Es de la marca que se llama Femme Couture. Aquí les dejo el nombre. Y la marca tengo tres, uno en color negro, otro en color dorado y otro en color rosita. Les voy a enseñar, por ejemplo, cuál quieren ver, el rosa. Porque digamos que el pegamento es transparente y lo que resalta aquí es, pues, el glitter, el brillo. Y como se han dado cuenta, estos delineadores son difíciles de quitar. Así que te puedes dar un pop de color sobre tu delineador negro habitual. Bueno, por aquí tengo rubores que nos gustan mucho, mucho a las mujeres. Y voy a comenzar por este de la marca de City Color, que es un color cafecito. Aquí va a aparecer el nombre completo y el nombre correcto. Pero es este color, miren nada más, es un café hermosísimo que creo que serviría, y además es discreto, ¿no creen que es muy, muy encendido? Se serviría para contornear, si a ti te gusta contornearte, pero no marcarte mucho. Y además, obviamente su función es ser un blush. Te serviría para, pues, ponerte color en tus mejillitas, en tus manzanitas. Cuando quizá tengas unos ojos con mucho color o muy cargados y sientes que ya no puede ir más color en tus mejillas, optar por un tono como este. Es un blush totalmente mate, sin ningún tipo de brillo, sin ningún tipo de destello. Encontré este blush de la marca Jordana. Es el tono 40 Tender T-Rose. Y es un color muy bonito porque es rosita, pero con tonos cafecitos y además tiene shimmer. Es un rosa, aquí se ve fuerte, pero en realidad es un rosita muy discreto, muy bonito. Si a ti no te gusta verte tan cargada de rubor, este te iría muy bien. Les digo, tiene shimmer, tiene brillitos por ahí y el tono es muy bonito. Me ha gustado bastante. Muy bien, y aquí tengo otro blush de la marca NYX. Este es en el color BB25 y se llama Pincher o Paincher. No sé cómo se pronuncia, pero es un tono hermoso. Es un coral con pequeños brillitos, pequeños destellos entre coral, rosa, cafecito, muy muy discreto. Y saben, saben nada más y nada menos con quién comparan este blush. Bueno, aquel comparan con este, con el blush que es de la marca NARS, el famoso Orgasm. Es muy comparado, de hecho se dice que este es el duplicado de Orgasm de NARS. Si ustedes lo han querido y no lo han podido comprar o no lo han encontrado, este es el duplicado. Y me lo voy a aplicar un poquito nada más para que vean cómo es que pigmenta de bonito. No sé si se logre apreciar por ahí, pero es un rosita, corralito, muy discretón y muy muy bonito. Tengo por aquí estos polvos polvos translúcidos de la marca MAC y se llaman Select Sheer Pressed. Son polvos compactos ligeros, translúcidos, polvos ultra finos y sedosos en un cómodo formato compacto, los cuales proporcionan un acabado natural y delicado. Matizan la piel pero con naturalidad. Hacen que la piel parezca perfecta y contienen una esponja aplicadora. Si a ti te gusta sellar tu base de maquillaje pero no te gusta sellarla con tu maquillaje como tal porque sientes que te acartona más la piel, puedes optar por algo como esto que tiene un ligerito toque de color. Realmente es nada, pero te deja la piel sedosa como ya te mencionaba y súper matificada. Puedes retocarte la zona T o la zona donde tengas brillo y vas a ver que te va a ayudar demasiado. Perdón por enseñarles mi esponjita. Así ya está sucia, está usada porque hoy la utilicé y no la he limpiado, pero esta es una maravilla de esponja. Es de Real Techniques y la compré en Sunburst. Me gusta mucho porque después de que la humedeces, de hecho en el video que les he mencionado a lo largo de estos tres videos que se titula maquillate conmigo. Ahí la enseño por primera vez, la uso por primera vez, me gustó mucho. La tienes que humedecer y crece un poquito. Te ayuda a difuminar perfectamente tu base sin dejar marcas, sin dejar pliegues, sin dejar grietas y la verdad es que hace un trabajo súper, súper fino, súper delicado, muy pulido. La recomiendo bastante. Y ya para terminar con este video kilométrico y la serie de videos que se ha titulado productos que recomiendo, que en realidad no pensé que fuera a ser tan larga y mucho menos que fuera a ser una serie, quiero enseñarles esta paletita. Es un objeto de la marca Bisú y es el número 9, el tono 9 y tiene obviamente 8 colores, 8 tonos de sombras muy bonitos. Realmente pigmentan demasiado. Y hay un video que ustedes verán próximo a este, donde estaré enseñándoles un tutorial que hice con este octeto, así que estén pendientes por ahí. Bueno, y nuevamente con la imagen del canal de Gers, me despido de todos ustedes deseando que esta, no, tranquila bella, a ver, deseando que esta serie de productos que recomiendo haya sido de su agrado, les haya servido, les haya ayudado un poquito mi opinión, mi humilde opinión de estos productos y les de una idea por ahí, por si necesitan algo, sepan más o menos, y les de por ahí idea y sugerencia a la hora de decidir comprar o no comprar. Nos vemos próximamente en otro videíto bella y yo. Les deseamos que estén muy bien, que se porten bien, ¿verdad? Como ella se porta muy, muy bien y que Dios les bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Bye!